Jóvenes del octavo, espero que se encuentren todos muy bien. Les envío un saludo afectuoso desde mi casa. Espero volver a verlos pronto. También quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo en sus casas. Sé que les ha costado, pero también se ve el esfuerzo que están poniendo. Los felicito por eso. Cuídense y pronto nos veremos. Un resumen de la unidad 1 para octavo año básico. Los contenidos que ven en pantalla son los que trabajamos desde la guía 1 a la 9 y los vamos a revisar brevemente en este video. Multiplicación y división de números enteros. Para multiplicar y dividir los números enteros, tengo que considerar la regla de los signos que me dice que en la multiplicación, si multiplico dos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Y si multiplico dos números que tienen distintos signos, el resultado siempre va a ser negativo. Como vemos en el ejemplo que está en pantalla. En la división, hacemos el mismo proceso. La única diferencia es que lo que vamos a hacer es dividir. Dividimos de forma normal y consideramos la regla de los signos. Si estoy dividiendo números de igual signo, el resultado es positivo. Y si estoy dividiendo números de distintos signos, el resultado siempre va a ser negativo. Números racionales. Los racionales son un conjunto que se puede representar como el cociente, o sea, el resultado de una división, de dos enteros con denominador distinto de cero. Se representa por la letra Q. Los números racionales permiten expresar medidas. Cuando se compara una cantidad con su unidad, se obtiene, por lo general, un resultado fraccionario, o sea, una fracción. Los números racionales pueden expresarse como fracción, decimal o porcentaje. Multiplicar y dividir números decimales y fracciones con signos. Para multiplicar números racionales, debes considerar la regla de los signos. O sea, si multiplico dos números de igual signo, el resultado es positivo. Y si multiplico dos números de distintos signos, el resultado es negativo. Luego de saber el signo del producto, o sea, el resultado, multiplica el valor absoluto de los factores. Para comparar y ordenar números racionales, se aplica la misma regla. Mientras más cerca del cero están los negativos, mayores son. Por el contrario, mientras más lejos del cero, menores son. Para dividir fracciones y decimales con números enteros, debes considerar la regla de los signos. O sea, si divido dos números que tienen igual signo, el resultado va a ser positivo. Y si divido dos números que tienen distintos signos, el resultado es negativo. Divido, considerando el valor absoluto de cada número. Y luego aplico en el coso. Para poder hacer esta división, lo primero es convertir todos los números a decimal, o todos los números a fracción. En este caso, voy a convertir la fracción a decimal. Y eso lo hago dividiendo el 2 con el 5. 2 dividido 5 es igual a 0,4. Ahora mi ejercicio se convirtió a menos 2,4 dividido 0,4. Para dividir decimales, lo primero que tengo que hacer es igualar la cantidad de decimales, tanto en el dividiendo como en el divisor. En este caso, son la misma cantidad. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es eliminar la coma. Y ahora voy a tener menos 24 dividido 0,4. Elimino los ceros que estén a la izquierda. Por lo tanto, obtengo menos 24 dividido 4. Ahora puedo resolver. Menos 24 dividido 4 es igual a menos 6. El resultado es negativo. 24 dividido 4 es 6. Y como son signos distintos, el resultado es negativo. Potencias. La potencia es una multiplicación de varios factores iguales. Al igual que la multiplicación. Por lo tanto, podemos considerar a la potencia una multiplicación abreviada. El exponente determina la cantidad de veces que la base se multiplica. Recuerda que una potencia está constituida de la siguiente manera. Al número grande lo vamos a llamar base. Al dígito en pequeño que está en la parte superior. A la derecha le llamamos exponente. Y el resultado de él es la potencia. Las propiedades de las potencias son leyes que nos facilitan el trabajo con ejercicios que tengan potencia. Sobre todo cuando la potencia mantiene igual base o igual exponente. En la pantalla vemos algunas de las propiedades de las potencias. Recuerden que las letras que están ahí lo que hacen es representar un número cualquiera. Raíz cuadrada. Raíz es una cantidad que se multiplica por sí misma una o más veces para representarse como un número determinado. Para encontrar esta cantidad que se multiplica, se recurre a la operación de extraer la raíz a partir del número determinado. Y se ejecuta utilizando el símbolo raíz, que se llama radical. Por ello es que se habla de operaciones con radicales al referirse a operaciones para trabajar con raíces. Los nombres de las partes que constituyen cada operación, tanto en la potencia como en la raíz, son las siguientes. La X en la potencia es la base de la potencia. Pero la raíz representa el valor de la raíz. La N en potencia es el exponente de la potencia. Pero la N en la raíz indica el índice de la raíz. O sea, si va a ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, etc. La A en la potencia es el valor de la potencia. Y la A en la raíz es la cantidad subradical o el radicando. O sea, el número a quien tengo que encontrar. La variación porcentual podemos definirla como la rebaja o aumento de un porcentaje respecto a la cantidad inicial. Es la razón entre la diferencia del valor final de una cantidad y su valor inicial, considerando un periodo de tiempo entre ellos. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y compro un televisor que está en rebaja, la variación porcentual es el valor que tenía al principio. O sea, el valor original de mi televisor y la variación porcentual va a ser la diferencia que hay entre el valor inicial de mi televisor y el valor que tiene ahora con el descuento. Recuerda que puedes enviar todas tus consultas al correo que está en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!